Bueno, hace un rato encontré este modo, estaba jugando ya, como ya tengo un poquito más de tiempo libre, estoy jugando más Zula Estamos armados con M468 al más 5, la Glock de arma secundaria, el cuchillo con skin Mecha Que es uno de los que más me gusta porque es una skin súper bonita Estamos jugando un tipo, para serles sinceros, para los que no conocen este tipo de modo Es como un warning, pero por... por equipo Danse cuenta que acá aparece un man dorado, que ahí se parece a Echo, hijo de puta Bueno, nosotros tenemos que matar a ese man dorado y al tonto este cubrirlo Cubrir que no lo maten, va Se va por puntos, llevamos 168 puntos de momento Ah, y verdad, una recomendación que muchas gracias a todos los que me han dicho Que es que no apunte siempre, pero ya es una costumbre porque... Juego varios juegos y la mayoría son de apuntar, ahorita voy a descargar el Call of Duty a ver que tal va Y bueno, pues es la costumbre, que se le va a hacer, que se le va a hacer Ah, ya algún día se me quitará la costumbre Llevamos 256 puntos, creo que soy el jefe Si no me equivoco, soy el jefe azul, así que... Tengo que proteger de que me maten y me acaban de matar ¿Vale? Un saludo para el señor José, que ahí me comenta Salúdame Piero, soy su... Y por cierto, antes de que me olvides, si eres youtuber y quieres que te preste la cuenta de YouTube Simplemente me escribes en mi correo de contactos en la parte de abajo, va Muerto Muerto Estamos todos locos con Aglock Es un modo súper divertido, me gusta porque es como que estar... Uy Como que hay que estar... Ahí, ahí, que venga, los reventamos Llevamos solo un minuto y miran las kills que ya hemos hecho Bueno, casi dos minutos de partida Vámonos, vámonos de acá Cubrimos por acá Ya deja de apuntar, Piero, por la puta madre Bueno, bueno, controlamos el movimiento y no me estoy refiriendo al naranja ¿Por acá va a aparecer uno? Si no me equivoco ¿A dónde vas, tonto? ¿A dónde vas? Soy, si no me equivoco, sí Estoy ahí de verde De verde, ¿qué digo? Soy daletónico, al parecer De azul, ahí, pueden ver mis manos Me veo un poco raro, ¿no? 44, me bajaron chaleco Acá está Muerto ¡No! Cúbreme, cúbreme Cúbreme, desgraciado Ya lo saludé, ya lo saludé Ya no me voy a pasar a pedir tu saludo, compañero Uf El man este está abajo Controlamos el movimiento Ya le dije que no es el naranja Avanzamos Muévete Muévete Muévete, muévete Tonto, muévete Este man se subió Muerto acá La primera me salvé porque me caí Las cosas como son Acá está el... Parece... Ese villano... No, villano no era Al final ese era bueno de... De los cuatro fantásticos El que tenía su... Tablita Si alguien sabe a lo que me refiero En la caja de comentarios Ya saben Estoy con más ánimos Porque ya estoy un poquito mejor de la garganta Que tonto Oh Estoy un poco mejor de la cabeza Al tercero creo que lo matamos de suerte Cogimos un pixel y... Lo estampamos ahí contra el piso Cubrimos acá Mi consejo siempre que abran un lugar Ábranlo en ángulo, va No corren así Así no Intenten abrirlo en ángulo Para tener más chance de... Ay, me asustaron De kill Es... Datito del titopiero Acá está Muerto Muerto Mierda Cubrimos el compañero Avanza por allá Me mató el dorado Están chistos Vamos a... Vamos a atarlo ¿Dónde estás hijo de tu mamá? Controlamos Muerto 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 No Me espaldeó Iba a hacerme un combo 4 Y al desgraciado choco Cholo ¿Qué es ese llamado? Cholo Sí, me mató No Y eso que le salí siendo pre-file Y no me... No me lo cargué Voy a ir por la izquierda ¿Se lo mataron? Por favor Son dos Bueno, bueno, bueno Casi que no se lo matan Cubrimos Cubrimos A ver Muerto Oh No Dale, dale Vamos por... Vamos de primero Con 568 puntos Eh... 35-13 Aceptable, aceptable No de los mejores scores Pero aceptable Avanzamos Epale No tengo recarga rápida Así que estoy evitando recargar A cada segundo O sea, ni bien mato Recargar No O estoy evitándolo hacer Muerto acá Acá había uno Bajamos Controlamos Controlamos el movimiento ¿Hay pasos? ¿Hay gente arriba? ¡No! Oh Escopeta de los huevos Vale, vale, vale Todo tranqui Todo tranqui Todo... Todo bonito Todo contento Papu Todo contento No hay problema Venga que yo te estampo la jeta Muerto acá Creo que acá había uno No Compañeros Compañeros Lo matamos con las últimas balas Que nos quedaba Te estoy grabando Por favor Deme que sí Sí, sí Confirmamos Confirmamos Oh Ahí está Hacemos daño Seca Uy Acá hay gente Acá, acá está Acá está Muerte Yo no soy el Defensor ese Viene gente Nada por allá Controlamos Uh En serio Este es el modo Mal divertido Que he probado En serio Me gusta Me gusta Me gusta Dale Vamos a ir Creo que Va a ser uno de mis modos favoritos Después del Todos contra todos Arriba hay uno Le hacemos daño Vamos por abajo Eh, tú eres el jefe Like them both Creo que sí se pronuncia Bueno, hay que jugar del de atrás ¿Va? Ya que somos el jefe Tenemos que cuidarnos Tenemos que cuid Uh Claro, claro Cuidarnos, campeón Seguimos por acá Uh ¿Va mi nieto? No Uh Dale, dale, dale Dale Ahí sigue aumentando la barrita Si no me equivoco Sigo aumentando la barrita De lejos Oh Ganamos 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 Somos unos Cracks Bueno Que me pasó Bueno pues chicos Espero que les haya gustado Si ya saben Si les gusta Vídeos de este estilo Eh Déjame en la caja de comentarios Boss Hunk Boss Hunk Así se pronuncia el modo Es uno de los modos Súper entretenidos Se salió hace poco En alguna de las actualizaciones Y bueno pues Espero que Si ya lo probaron Déjame en la parte de abajo Que tal les pareció Si les gustó Si no les gustó Y bueno pues nada Ahora si Hasta la próxima Suscríbete Me gusta Mis redes sociales En la parte de abajo Adiós Chau